Solo tú eres esa compañía Con la que yo siempre quiero estar Solo tú eres el Dios de mi vida El que me libró de todo mal Solo tú tienes mi confianza Solo tú me has dado la amistad sin condición En tus ojos mi esperanza La razón de mi ser Todo eso en ti encontré Solo tú eres esa compañía Con la que yo siempre quiero estar Solo tú eres el Dios de mi vida El que me libró de todo mal Solo tú tienes mi confianza Solo tú me has dado la amistad sin condición En tus ojos vi la esperanza La razón de mi ser Todo eso en ti encontré Solo, 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 solo tú eres la verdad Solo, 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 solo contigo tengo paz Solo, 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 solo tú eres la verdad Solo, 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 solo contigo tengo paz Solo, 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 solo tú eres la verdad Solo, 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 solo tú eres la verdad La amistad sin condición En tus ojos vi la esperanza La razón de mi ser La razón de mi ser La razón de mi ser Todo eso en ti encontré La razón de mi ser